No, no estamos en la playa. Estamos en la casa de Isabel Sarli, flamante visa argentina 1955. Isabelita es una chica muy de su casa, que sabe atender con cariño y con agrado las múltiples tareas hogareñas. Tiene además sus niños mimados. Su belleza quizá no ostente perfiles deslumbrantes, pero posee indudablemente un encanto sereno y amable que atrae. Y estos, estos no son canarios tristes, son canarios afortunados. Adiós y buena suerte.